Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy. ¿No os parece? Ya tenemos la alineación. El técnico se ha decantado por cinco jugadores en el medio y solo uno arriba en punta. El jugador en punta va a tener que valerse solo y trabajar a destajo. Tendrá que pelear con la defensa rival constantemente. Conservar la pelota de espaldas a portería hasta encontrar jugada o algún compañero que se incorpore al ataque. No es fácil pero lo tiene que hacer. Es muy importante que reciba buenos balones por parte de los jugadores más adelantados del centro del campo. Así que yo supongo que habrá algún compañero que se aproxime para apoyar en una especie de 4-4-1-1. Y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón. ¡Vuelta a empezar! Seguramente la mejor opción. Balón muy largo. Buscando el pase directo a la frontal del área. Intenta pasarle por encima y lo consigue. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Balón largo hacia adelante. ¡Oportunidad! ¡Una muy buena parada! El milito es el cuartameta, claro. Pero bueno, tenía que intentarlo. Y aparece para despejarla. Han concedido un nuevo córner. ¡Para no desayunar a Bibi! ¡Se araché el balón! ¡Ha interceptado el pase! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gol! ¡Pone el primero en la cuenta de hoy! Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero, eso está claro. La pelota se cuela por el golpe que deja la defensa, no le da tiempo a reaccionar. ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho. Se adelanta en el marcador, 1-0. Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. ¡Ya he justo el disparo! ¡Por poco! ¡Todo un kilómetro! Y desbarata su ataque. Intenta llegar arriba por la vía rápida. En Abraúca, jugando el balón, tocan más ahora, pero aún con el marcador en contra. ¡Pues se la ha quitado! ¡Así se fue la! ¡Huelca el juego a la banda derecha! ¡Consigue conectar el pase! No se han entendido muy bien en esta ocasión. La pelota traspasó la línea. ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¡Regala un libre directo! No se complica. Decide mandarla hacia delante. Balón en largo. Perfecta esa entrada. Ha entrado fuerte, pero está dentro de lo esperable en este tipo de encuentros. ¡Joach Carvalho! Pase a la banda izquierda. Intenta jugarla a la banda. Aunque no ha estado fino del todo. Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? ¡Centro colgando! ¡Arriba! 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 Pelotazo en largo hacia delante. El Estoril Praia parece encantado de que su delantero centro campe a sus anchas. No sé yo si eso le va a funcionar como espera su entrenador. ¿Ah no? ¿Tienes dudas? ¿Algún motivo en concreto? Bueno, es que es el hombre que carga con la responsabilidad del gol y lo estás alejando del gol, del área. Bueno, es verdad que es cierto que sumar a hombres por las bandas te permite infiltrarte mejor tras la defensa. Pero yo lo prefiero rematando realmente. Sabe que se ha metido en un jardín. Una acción a destiempo y tendría un grave problema, ¿eh? La agresividad controlada tiene un pase, pero las pruebas demuestran lo contrario. ¡Tiene ver fuerza! Con este buen disparo, llegamos al final de la primera mitad. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. No les han salido las cosas como querían, pero no hay por qué alarmarse, ¿eh? Hay tiempo suficiente para reaccionar. Como siempre, un gol temprano facilitaría mucho las cosas. Se indica el inicio del segundo tiempo. El Arouka no ha tenido el mejor de sus arranques. ¿Cambiará su suerte en la segunda mitad? ¡Rafa Mújica! ¡Rafa Mújica! ¡Rafa Mújica! ¡Rafa Mújica! ¡Rafa Mújica! Recibe el balón en una buena... ¡Senta para el... ¡Gol! ¡Vaya gol! ¡La madre que me! Vuelven las tablas al marcador Un pase preciso al milímetro con gran finalización Ha demostrado fuerte y temprano para marcar, muy bien jugado El partido se reanuda con tablas en el marcador Se han vuelto a meter de lleno en el partido Pero ahora lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad Rafa Mujica Falta, la acción ha sido clara Y va a ser cartulina amarilla La banda al quinto pino Juega hacia la banda Bien medido, ha visto la carrera Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se equivocaba ¡El portero que gana de su talento! La juega hacia la derecha ¡Atención con el disparo! La ha enviado Marte Marte, la falta ¡A la vida de fusión! Es su segunda ola Así que toda la culpa hay que echársela a él solito El técnico mira al árbitro, pero debería mirar a su pupilo Está ofendido No entiende que la jugada sea de tarjeta Pero si no se tranquiliza Puede que vea también la roja El estoril Praia Se ha quedado en inferioridad numérica Parece que... ¡Golpea! ¡Gran intervención de la guarda mesa! Aplaudo el paradón del portero Está claro que se lo merece La atajada es Bárbara, Bárbara La ha dirigido de maravilla La pone en busca de un rematador ¡Muy bien hecho! Intentó la jugada individual Pero sin éxito El maruca Se va con toda falta de pocos minutos Más lo que añada el colegiado Joe Carvalho La gana extendiendo la pierna ¡Pase genial! Intenta jugar con él Pero se ha notado la falta de comunicación entre ellos ¡Tenemos un... ¡Ay, maldispolo! ¡Gol! La ha puesto en el fondo de las mallas Y con eso ¡Se culmina la remontada! Algo que añadir sobre este gol, Julio Sabemos la pelota muy bien para crear espacios Y al final algún jugador acaba en su hueco Siempre pasa igual Jugadas así deberían hacer que el entrenador rival Se replantee en la defensa Los dos equipos se han decidido hacer un cambio ¡Bien! Los dos equipos se han decidido hacer un cambio Esto es justo lo que estábamos esperando Es que nunca se les puede dar por perdidos, ¿eh? Han conseguido remontar y conservan las opciones Ahora, ojo, ¿eh? Tienen que seguir peleando Se están quedando sin tiempo Tienen que mover mejor la pelota Intenta colarla ¡De buen control! Vuelca hacia la derecha ¡Remata! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Vuelca hacia la derecha! Buen trompazo, sin tonterías, retrasa, David Chimao, que derroche físico está mostrando. El árbitro cita al final. El encuentro ha terminado. Han conseguido la historia porque han sido mejores. Un excelente partido, perfectamente ejecutado. Hombre del partido. No hay discusión posible. ¿Para qué engañarnos? Pues se acabó. ¿Qué destacarías de este encuentro, Julio? En ocasiones es que es difícil sacar provecho de una confrontación directa y hay que tratar de buscar la forma de hacer daño con balones colgados. Tras abrir el campo, todo depende de que tu rematador tenga el día inspirado y consiga alojar el balón en las mallas. Y termina la retransmisión. Gracias, Julio. A mí me da que hoy hay gente con ganas de revancha. Buenas noches. Bueno, mil gracias, Carlos.